El torneo prejuvenil de futbol sala Niños entre 12 y 14 años participaron del torneo prejuvenil de futbol sala realizado en el municipio. Nueve equipos disfrutaron de la actividad y se disputaron el primer puesto. El torneo se hizo con el fin de motivar a todos los niños para que practiquen el deporte y se enfoquen mucho en el futbol sala. Llevamos con el torneo más de cuatro meses. Agradecerle a la comunidad borraeña, incluyendo a los padres de familia, que han sido los dolientes del proceso del torneo vacacional de Fuxala, porque ellos se han vinculado y ha finalizado de buena forma. La final se jugó el pasado lunes 19 de diciembre, donde los equipos del Llano y Barbería Real se disputaron el tercero y cuarto puesto, mientras que el segundo puesto quedó Las Vegas tras ser derrotado por Espacial Sport. Cuarto puesto el equipo del Llano, el tercer puesto se lo llevó Barbería Real, segundo puesto Las Vegas y los campeonatos fueron Espacial Sport. Bien, gracias al equipo por rendir mucho en el juego, íbamos perdiéndose, todos estamos muy desconcentrados en el primer tiempo, pero pudimos ganar. Armamos, empezamos a entrenar y sacamos este trofeo en alto. Este torneo se realizó gracias a la dirección de deporte y la familia de los jugadores, con el fin de que los jóvenes afiancen más el deporte y busquen espacios de sano esparcimiento.